amigos de box times se está comentando que ya está muy avanzada la negociación para realizar la pelea entre el señor panzón fury y anthony yoshua para el mes de diciembre se está comentando que ya aceptó inclusive la bolsa a favor del panzón fury 60 a 40 para yoshua también el lugar ya está puesto y la fecha inclusive o sea que prácticamente están diciendo que todos los detalles más importantes ya están resueltos pero no se sabe si el señor panzón vaya a cambiar de decisión porque él decía que quería con olexander yuzic no era la pelea por la que iba a salir del retiro ahora dice que está negociando con anthony yoshua y yoshua viene de dos derrotas de forma consecutiva con olexander está en una situación grave en su carrera en la que quiere demostrar y no puede demostrar que es un buen peleador sale por lo humillan ahí y no pueden quitar de un al hacer a un lado esta persona no y lo primerito que peleó en esta negociación fue la revancha dice quiero revancha no siempre acostumbrado a sus revanchas este yoshua la verdad es que no sé qué está pensando el señor tyson fury no que quería con olexander no que quería hacer la pelea más poderosa del peso completo esta pelea no es la mejor es mejor ante olexander olexander ya demostró que es el campeón mundial de tres organismos queda el del cmv que posee usted y se va a aventar una pelea con este hombre no que viene de dos derrotas que es un hombre muy fuerte muy grande pero que el día de la pelea pues no sé qué le pasa se echa hacia atrás no entonces esto se estaba discutiendo hace unos días en las redes sociales a donde el señor tyson fury le lanzó el reto a antonio yoshua hey antonio yoshua démosle a los fanáticos lo que quieren como music tengo la fecha para decidir quién será el que manda en gran bretaña luego le contesta antonio yoshua si tranquilo no mantengo discusiones online así que si realmente quieres darle un grito a mi promotora estaré listo para diciembre le comentaron después de la derrota de olex con olexander teníamos planes para regresar en diciembre luego pensamos volver en marzo activarnos y recuperar el ritmo nuevamente luego intentaríamos pelear por el título mundial de peso pesado nuestro plan era estar el 10 o 17 de diciembre de vuelta a los planes para antonio y yoshua ahora sobre la negociación el promotor eddie hern ya reconoce que ya aceptaron la bolsa 60 40 a favor del señor panson fury le respondí esta mañana a el hijo de frank warren el copromotor de tyson fury no george warren le respondí esta mañana le dije que ya había hablado con antonio yoshua sobre la oferta yo particularmente pienso que él merece más del 40 por ciento pero él está contento con eso así que hablé con el george warren esta mañana y les dije que aceptamos 60 40 pidieron una fecha principios de noviembre pero es imposible le dije que aceptamos el 60 40 con cláusula de revancha y esos porcentajes se invertirán en la revancha fury es el actual campeón merece tener un porcentaje superior y las cifras se me hacen justas nosotros queremos hacer la pelea para el mes de diciembre entonces ya había una fecha no se supone que es que tyson fury supuestamente iba a volver a pelear contra derek chisora para el mes de noviembre entonces quería aprovechar esa fecha pero yoshua quería en diciembre entonces está discutiendo se todavía la fecha curiosamente tienen apartado el 17 de diciembre en principio el stadium esto es perfecto para nosotros ya que esa fecha es la que el fury iba a pelear con derek chisora bueno entonces es diciembre están diciendo es diciembre ya no sé si esto es una jugada para que esta negociación se caiga y luego pelear contra alguien muy por debajo de su nivel para noviembre o diciembre y luego decir traté de hacer que anthony yoshua peleará no sé si esto es intentar que se acuerde una pelea contra olexander yuzic por poco dinero hay muchas personas que quisieran organizar esta pelea en primavera ya que no quieren ver pelear a fury contra anthony yoshua en diciembre porque podría retrasar la pelea por el título indiscutido ante olexander yuzic pues esa es una de las personas que yo no quiero esta pelea no se supone que el señor panzón estaba ahí diciendo que con dos semanas de entrenamiento derrotaría el peso mediano de olexander y ahora se va con este hombre que viene de dos derrotas consecutivas pues si será una buena pelea pero me gusta más contra olexander ahí se va a ver quién es el mejor de toda la división y no o sea este hombre que está acostumbrado a sus revanchas no siempre es lo que te pelea y siempre quiere estar peleando ahí la verdad es que no sé qué pasa señor panzón fury pues habla habla de más y se va de por otro lado pues no que iba a pelear con olexander que con poco entrenamiento le iba a ganar y todo a lo mejor también puede ser que está haciendo esto como dice eddie har no nada más está haciendo está metiendo presión para olexander yuzic para decirle si no peleas yo ya tengo una pelea con anton y yoshua ya avanzada no y vamos a pelear bajo mis términos no sé no estoy de acuerdo en esta pelea me parece que ese de yoshua ya también ha tenido muchas oportunidades me parece que ese ya es un es un nombre que deben de dejarlo al último ya no no se le ve cómo va a ganar no se le ve que gane contra wilder no se le ve que gane contra panzón una tercera pelea será contra andy ruiz no ahí sí a lo mejor en la tercera pelea si le pelea lo igualito que en la segunda va a ser su pelea y ahí sí va a poder lucir su móvil su movilidad su velocidad de piernas todo eso contra el gordito de andy ruiz y eso ya no está gordito hay que verlo ya está viéndose más rápido porque ya está adelgazando andy pero otra pelea que que sea muy buena que pueda brindar anton y yoshua no no veo con todo respeto no o sea no estoy de acuerdo en que se lleve a cabo esta pelea pero de igual manera el señor panzón fury viene de un poco de regresar del boxeo no supuestamente pero no tiene inactividad entonces no se haga tonto también que busque a olexander si esto nada más es un juego pues ya párenle a su juego porque ya están hablando de dinero ya avanzó bastante la negociación están como al 80% prácticamente faltaría la firma ya tienen la bolsa ya tienen el lugar ya tienen la fecha que falta pues la firma nada más a ver qué hace el señor panzón a ver si es una forma de buscar otra pelea con olexander ojalá sea así me gustaría verlo mejor con olexander que contra yoshua así están las cosas se aproxima la pelea la pelea que estuvo soñando anton y yoshua desde hace años y el señor panzón fury también pero nada que ver cuando estaban este cuando yoshua estaba invicto ahorita ya ya va para abajo no para abajo sino que ya le están lo están agarrando ya nada más para hacer mucho dinero porque se gana mucho dinero con yoshua a lo mejor es eso el motivo también el panzón fury quiere mucho dinero pues ahí está la buena paga para pelear en diciembre con anton y yosh pero que les guste el vídeo suscriban